Hoy llegué tarde a la piscina Todo está mojado y lleno de comida Ya no pega el sol, ya no hace calor Suena duro el ruido de la prisa Ya no queda nadie en las orillas Y así es mejor Y así es mejor Cielo azul, celeste y se mete por mis ojos Da la vuelta dentro y se vuelve a regresar Puedo salpicar y dar vueltas a mi antiguo Y ya no hay nadie aquí que me pueda reclamar Quiero estar rotando hasta que me salga duro Y el silencio dice que me puedo quedar Porque el cielo azul, celeste y se mete por mis ojos Da la vuelta dentro y se vuelve a regresar Puedo salpicar y dar vueltas a mi antiguo Y ya no hay nadie aquí que me pueda reclamar Quiero estar rotando hasta que me salga nunca Y el silencio dice que me puedo quedar Que me puedo quedar Que me puedo quedar Que me puedo quedar Gracias por ver el video Gracias por ver el video